Tu no eres un mafia por llevar dos papelas No me des las gracias y en verdad pues me la pelas Solo me siento a gusto cuando te escupo estas letras Estoy haciendo historia primo tu no te entrometas Sois la demo contra la versión completa Una versión beta de programación lineal No me podéis parar si yo cojo la recta Es receta de la abuela contra comida industrial Dime cual vale mas, te la pongo en el plato Cargando contra toyacos pero sin mirar Ya no vuelan cucos en el nido del pájaro Están anidando en el ojo del huracán Detienen alcalde por conducir borrachos Escusas diciendo que son casos de la noche Pero chacho a lo hecho pecho Y por este hecho primo te has quedado sin despacho Orale, orale di que si El niño de las batallas ya casi nunca hace free Se relaja soltando lo que siente con el beat Creyéndose un lobo sin vivir en Wall Street Pelí de dos rombos con destapes Subiéndome al podio, Mars Verstappen Apurando frenadas siempre al derrape Y si me junto con los míos loco vaya desfase Te la monto gorda like falete Con más clase que el Barça del sextete Si no pillas algo loco mejor vete Repartiendo arte de enero a diciembre Observando hostias antes de que puedan verse Habilidades que podrían sorprenderte Y es que cuando las cosas se tuercen Es en ese preciso momento que hay que ser más fuerte O se gana o se aprende como estilo de vida Y otros con los pies atados tienen el punto de partida Bebemos con dos hielos, no nos gusta mezclar Priba cubatas de un trago como filosofía Mantengo la calma siempre y la cabeza fría Y aunque las cosas vengan esto no va a cambiar Antes no abría la boca para no molestar Y ahora me voy de la cancha siendo el puto Lestar Ah, es el Gars Barras, volumen uno One, one, yo Para todos por solo